Y en otros temas, el juzgado especializado en extinción de dominio denegó la liberación de 113 mil dólares que el exministro de defensa David Munguía Payés solicitó por medio de sus abogados. Los defensores de Payés enviaron una resolución solicitando que el exfuncionario pudiera disponer del dinero, petición que fue rechazada por el juzgado a cargo del caso, ya que el destino de estos fondos se decidirá en audiencia preparatoria. Munguía Payés es procesado por agrupaciones ilícitas, actos de corrupción, incumplimiento de deberes durante su gestión al frente del ejército de 2013 a 2019.